El pueblo es quien paga los efectos de la corrupción en la administración pública de cualquier país y Honduras no es la excepción, según la presidenta de Transparencia Internacional. La razón por la que digo esto es porque todos vemos el desastre que crea la corrupción en todo el mundo. Crea pobreza, transacciones ilícitas, desestabiliza a los países y por supuesto crea conflictos en diferentes partes del mundo. En aras de cambiar ese rumbo, el gobierno firmó hoy un convenio con esa organización para promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el país. A veces quienes están alrededor o en los mandos intermedios tal vez no tienen la misma voluntad o son de los que, y esto yo le agrego, o son de los que se benefician de la corrupción. Esta es una decisión a nivel del Poder Ejecutivo que tenemos que llevarla hasta el último de los empleados. El que no esté en esta línea, seguro que le va a generar un problema. Según la Asociación por una Sociedad Más Justa, Honduras pierde unos 55 mil millones de lempiras al año por actos de corrupción en sectores a los que apunta el convenio. El gobierno está obligado a brindar información clave sobre cinco sectores, salud, educación, seguridad, tributación e infraestructura. Y cada tres meses la sociedad civil, en base a esa información recibida, hará un informe. Honduras es el primer país del mundo que firma con transparencia internacional un acuerdo de este tipo. Edi Quintero, hoy mismo. Doña Blanca, la Doña de las Balearas, presenta